¿Quiénes son las hermanas de la Congregación de América Central? Creo que nosotras hemos vivido una rica experiencia. Las centroamericanas, voy a referirme primero, porque hemos tenido la experiencia de vivir con hermanas estadounidenses, hermanas canadienses, experiencias con hermanas japonesas, y nosotras somos de diferentes países. Somos tres países pequeños, ¿verdad?, hondureñas, guatemaltecas y salvadoreñas. Entonces hay una diversidad rica en cuanto a la formación, en cuanto a la composición de nuestras comunidades locales, ya que puede haber una centroamericana viviendo con dos canadienses, o una centroamericana viviendo con una estadounidense y una canadiense, ¿verdad? Entonces yo creo que somos en este momento tres hermanas guatemaltecas, profesas, una hermana salvadoreña profesa, y somos trece hermanas hondureñas. Entonces yo creo que desde ahí ya se compone un poco como el jardín rico en flores, ¿verdad?, de la región. En este momento somos dos hermanas estadounidenses y son cinco hermanas canadienses. Entonces la parcela de las fundadoras va siendo cada vez menor, ¿verdad? Pero por ser menor no quiere decir que no nos han dejado bases, que nos han dado toda una riqueza de comprensión del carisma, de apertura a la internacionalidad, de apertura a las diferencias. Entonces cuando hablamos de esta rica diversidad hablamos del agradecimiento de las primeras hermanas que llegaron a la región para la evangelización, el trabajo de evangelización y el trabajo con la gente, con la base. Entonces yo creo que primero tenemos que agradecer al Señor esta riqueza de permitirnos ser pequeñas comunidades locales, pero con esa diversidad multicultural, ¿verdad?, que nos compone, que aunque seamos de la misma región y hablemos el mismo idioma, también tenemos nuestras diferencias, ¿verdad?, nuestras diferencias y nuestras riquezas. Entonces en estos ya 51 años que tenemos de presencia en la región, yo creo que tenemos mucho que agradecer a ese caminar constante y a la fe que nuestras hermanas mayores, las canadienses y las estadounidenses, han depositado, ¿verdad?, en el caminar de la región. Entonces agradecer al Señor este jardín, esta otra parte de la parcela, o como les digo ahora a las hermanas, la pequeña tropa que somos, ¿verdad?, y que tenemos que dar el color y el sabor al conjunto de la congregación. Hablar del carisma de Margarita Bourgeois es hablar de una mujer apasionada. Yo creo que el carisma se intensifica y se vive en la región porque nos sentimos sumamente reconocidas, implicadas, apasionadas por la manera de ser de esta mujer, ¿verdad?, de Margarita Bourgeois, que nos atrae. La primera cuestión del carisma es la atracción por vivir a la manera de Margarita Bourgeois, la pasión con que ella ve la vida, la pasión con que se entrega la gente, la pasión con que realiza las cosas, ¿verdad?, por pequeñas que sean. Ese es un atrayente para nosotras en América Central, sobre todo el espíritu de la visitación. Porque nuestros pueblos centroamericanos somos personas de acogida, de hospitalidad, entonces el carisma encuentra ahí como su cuna, se encuentra bien allí, ¿verdad?, bien enraizado porque es parte de nuestra vida ir y visitar, ir y visitar a la otra persona, los enfermos, los necesitados de escucha, los necesitados de presencia, aunque sea una presencia silenciosa. El carisma toma forma y es significativo para nosotras las hermanas allá y para las centroamericanas de manera especial porque nos sentimos identificadas con Margarita Bourgeois y su trabajo. Y el carisma sigue teniendo sentido hoy para nosotras, sigue siendo válido. Y es una riqueza y una bendición porque después de tantos años que Margarita Bourgeois inició este proyecto de Dios en su vida, para nosotras sigue teniendo validez, sigue teniendo sentido, sigue teniendo eco. Entonces visitar es llevar a Dios a la otra persona y encontrar a Dios en la otra persona. Entonces el carisma visitación pentecostés en esta realidad sufriente de los pueblos de América Central es llevar esperanza, es llevar vida, es llevar alegría, es llevar presencia, es llevar a Dios que opta siempre por los pequeños y los pobres. Entonces el carisma para nosotras allá tiene tanta amplitud de poder realizarlo, tantos campos. Todavía seguimos buscando cómo enraizarlo, qué nuevas maneras, nuevas formas, ¿verdad? Pero cuando hablamos del carisma allá es hablar de la vida. Entonces así Margarita Bourgeois nos remete con la espiritualidad visitación pentecostés en el camino cotidiano. Y el camino cotidiano de visitar para alentar la vida misma que está en la otra persona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!